Cambiar de estilo de vida y llevarlos por el lado de la música es el trabajo que viene realizando la Secretaría de Cultura del municipio de Jamundí. Bueno, los niños entran aquí a los 3, 4, 5 años más o menos, es la edad en la cual ellos ingresan a la escuela, son de diferentes estratos, tenemos estratos 1, 2, 0 y también de aquellos barrios donde la problemática de convivencia se da. Entonces aquí hemos tenido diferentes jóvenes que vienen participando de la música y han cambiado un poquito su historia en sus familias y la convivencia en el lugar que viven. La música colombiana es el pilar para la enseñanza. Bueno, nosotros iniciamos con la música colombiana, ante todo, conocen el porro, la cumbia, la gaita, la juga, el currulado, el abosado. Y después particularmente vamos dándoles a conocer la música internacional, latinoamericana, de Brasil y de otros espacios, tocan hasta tangos. La buena ocupación del tiempo libre no tiene costo en la Casa de la Cultura. Bueno, invitamos a todos los habitantes de nuestro municipio Jamundí, este bello municipio, a que participen de la Casa de la Cultura. Vamos a tener la mejor Casa de la Cultura con los mejores profesores. Los profesores son grandes profesionales que van a estar aquí y acompañados de grandes artistas. Esperamos que ustedes como padres de familia confíen en el proceso que viene llevando la Casa de la Cultura y que sus hijos puedan desarrollar ese gran talento que tienen. Todos ustedes están invitados totalmente gratis a participar de estas clases. En Jamundí estamos comprometidos con la comunidad. Realiza Tatiana Arce.